... Buenas tardes a todos, en esta ocasión en Marca Televisión tenemos a Lorena Martí, hoy vamos a hablar de Padre Sub Rey ¿Qué tal Lorena? Buenas tardes Buenas tardes, un placer estar aquí Bueno, antes que nada, cuéntanos un poquito a los que no sabemos de este deporte en qué consiste y un poquito las claves de él Bueno, como estáis viendo en la imagen, Padre Sub es encima de una tabla y con un remo Remas encima de una tabla, en este caso la mayoría de gente conoce las tablas de plástico pero el Padre Sub Rey son con tablas de carbono, son mucho más finas y alargadas y se hacen competiciones en las playas, puede ser también en lagos y pantanos ¿Y en qué playas has competido? En plan, los campeonatos, creo que eres campeona ¿En dónde los has ganado? ¿En qué sitio? Bueno, fui campeona en el 21, porque empecé, entonces quedé tercera en amateur y me pasó una élite y en el 22, en mi categoría, pues quedé la primera que fui campeona de circuito mediterráneo de España y normalmente aunque sea en el circuito mediterráneo, por ejemplo, de acuerdo del campeonato de España fue en Sevilla, otro campeonato de España, por ejemplo, a veces es en Murcia es muy mítica la de Cabo de Palos, además vas remando y la carrera es bordeando el faro en Alicante es pionero en Padre Sub, están de los mejores clubes pero bueno, también está la Liga Aragonesa y hay otra Liga Catalana Ah, pues veo que es un deporte que está bastante extendido en España yo pensaba que no tenía a lo mejor tanta relevancia la sociedad Sí, 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 pero lo más alucinante, creo yo, como profesora de universidad es otras skills de este deporte que las puedes trasladar para el día a día porque, por ejemplo, es un deporte que te entrena el foco entonces yo lo que descubría a mí misma es que también cada vez podía centrarme más en una tarea piensa que cuando estás en el agua, tú dejas los móviles, dejas todos los dispositivos y entre que te preparas, entras la carrera, es que pueden pasar seis horas estás en el agua y tú, claro, tienes que hacer mucho foco en lo que estás haciendo piensa que las tablas de Padre Subway de ancho pueden medir entre 21 centímetros, 22, puede haber de 25 para las chicas, claro, va por peso también Esas tablas que estás hablando de fibra de carbono y demás, tienen que costar bastante dinero, ¿no? Bueno, es un material caro, todo es material acuático, pero, por ejemplo, yo mi primera tabla la compré de segunda mano entonces, lo lógico es tú empezar con... bueno, la gente se inicia mucho con las de plástico pero luego, pues si quieres ya competir, pues lo aconsejable es una de carbono Y todo este tiempo en plan... me imagino que después de que fuiste campeona no te habrá pasado pero siempre te has tenido que costear tú los gastos, por ejemplo, de las tablas o en algún momento algún patrocinador te ha dicho... te ha facilitado a lo mejor económicamente de alguna manera Pues no, tampoco lo buscaba, porque... claro, es un deporte, al ser un deporte también un poco nicho no es tampoco súper conocido a nivel nacional y encima con el poder que tiene, por ejemplo, el fútbol o ahora mismo el tenis... y de hecho, la mejor del mundo es Esperanza Barreras es una española, incluso los medios no dan eco a que tenemos una de las mejores mujeres de Padre Rey Sub justamente en España y de hecho, yo fui con un curso un curso a Canarias a entrenar con ella y es una persona increíble, maravillosa y yo creo que no se le da el valor a las mujeres deportistas No se le reconoce No se le reconoce lo suficiente, a nivel de ellos sí, porque es la PPTour, el mundial y cuando ellos sí que tienen... claro, son deportistas de élite son como... trabajan como si fueran en las Olimpiadas Sí En alto rendimiento, y una alimentación muy específica, unos entrenamientos muy específicos Y gente como la que acabas... la campeona que acabas de nombrar, que es española ¿Tú crees que ella puede vivir económicamente de este deporte? A ver, lo tienen que combinar muchas veces con clínicos Los clínicos son fines de semana que dan cursos... Pero bueno, en teoría sí, porque tienen una dotación pero yo creo que no solo por el Padre Rey Sub sino por otros deportes que... que al no tener... bueno, las marcas creen que no tienen la suficiente visibilidad pues no se les da, a lo mejor, esos presupuestos económicos para que haya una ampliación porque, por ejemplo, en los clubs en los que vamos muchas veces, cuando competimos, vemos muchos niños pequeños Entonces, esa es la alegría, es ver los niños pequeños cómo se montan en la tabla se inician, cómo reman ya desde pequeños y el ambiente que se crea, las skills, la convivencia, es decir, no ves ese niño preocupado por la videoconsola No, claro, claro, están centrado en otras cosas la colaboración, el trabajar en equipo porque también, claro, trabajas en equipo y eso es muy importante ¿Y quién te descubrió este deporte? ¿Lo descubriste tú? ¿O qué te motivó a practicarlo? No sé si lo conocías de alguien, lo conocías antes o... No, fue de casualidad, fue... me regalaron una tabla y empecé a remar en un pantano y vino la pandemia, entonces, cuando terminamos la pandemia pues, claro, yo creo que fue como... soy valenciana y dije, yo tengo que salir a hacer algo y me dio por remar y remaba tanto ese verano que me apunta a un club que está en Valencia, se llama Super School y luego me apunté al de Cullera, también, que está en Salva Moras también uno de los 20 padelistas más importantes del mundo y claro, todo lo que es Mediterráneo hay muy buenos profesionales, también en Cataluña y que, bueno, tenemos grandes maestros y está todo como muy oculto Ha ido aprendiendo un poco de aquí y un poco de allá, ¿no? Claro, es que normalmente eso es lo bueno Bueno, no solo nutrirte de una fuente pero pasa como en otros aspectos es muy bueno nutrirte de varias fuentes, ¿no? Pero, sobre todo, es el equipo Yo lo hago con mi pareja entonces, el ser dos también anima mucho porque piensa que tienes que cargarlas en el coche es material un poco pesado ¿Y tu pareja también competía cuando competía su a nivel...? También quedó entre los primeros y pues nos conocimos así Pues tiene que ser una sensación increíble, ¿no? Y ahora serás un deporte diferente en el agua, encima, que también desconectas y con tu pareja, ¿no? Sí, sí, sí Además descubres muchísimas cosas porque, claro, normalmente la gente está en la playa y tú lo que haces es empiezas a remar Tomar sol un poquito más No, no, nosotros a lo mejor vamos a ver esta cala vamos a meternos por estos rincones entonces ves la tierra desde otra perspectiva y normalmente nosotros os vemos súper pequeños, ¿no? Y luego descubres al leer el mar que eso me fascina porque yo no sabía leer el mar yo no era nada del mundo acuático y, por ejemplo, los ahogamientos y todo eso ¿Y no te da miedo en algunas ocasiones que estés practicando el deporte y a tus niños viene una ola o viene cualquier cosa y estoy en el agua? No sé, a mí que me da un poco de respeto el mar No sé cómo lo ves tú No, justamente yo era una persona de estas de no te veas muy al fondo o, ostras, había una ola de tres metros Exacto Pues he tenido que superar todos esos miedos por eso digo que ha sido un deporte que no solo me ha aportado esa parte física de beneficio sino también esa parte emocional y psicológica de superar miedos, ¿no? Porque, claro, yo iba a Valencia el fin de semana solo entonces yo no puedo elegir que el mar estuviera en calma Entonces, claro, estaba como revuelto y, claro, yo sabía que tenía que entrenar igual entonces yo tenía un poco de fobia a las olas y al final tuve que gestionar Todo eso Todo eso Y te das cuenta que la vida es igual La vida no es un mar plano sino que tienes días que estás revoltoso Y otros días que disfrutas más Y cambiando un poco de tema aparte de haber sido campeona en este deporte un poco peculiar En mi categoría En mi categoría Que es mi cajuna Yo soy cajuna Me encanta el nombre En tu categoría Sé también que estás dando clases aquí en el SEU Varias tesis doctorales ¿En cuál estás ahora, Tep? Bueno, pues estoy realizando mi doctorado Y lo estoy haciendo, mira, sobre también el mundo del deporte Es sobre el Atlético de Madrid Pero sobre todo el sentimiento es más conceptual Sobre el sentimiento de pertenencia ¿No? Cómo los anuncios de una agencia, señora Rosemort Conectaban Relacionado con la publicidad y el Atlético de Madrid Claro Es que yo era creativa publicitaria Estuve en las tres agencias más grandes del mundo En McCann Erikson BBDO International Y Denso Asachu Y fíjate que mundo No tiene nada que ver No tiene nada que ver creatividad publicitaria Con el mundo de Fadel Y con la universidad Que es un mundo más académico Entonces Vas adquiriendo skills Y lo Bueno, como dicen en el libro Range ¿No? En la T esta del profesional Eres especialista En algo muy profundo Pero todo La T de arriba La parte de arriba Es lo que te aporta ¿No? A la vida Poder también gestionar otras cosas ¿De qué das clases aquí en el CEU San Pablo? De hoy clases de creatividad publicitaria De fundamentos de arte y diseño Y de principios de publicidad De lo que Aparte que tienes la carrera de comunicación De lo que has estudiado Y de lo que estás ahora ¿Qué es lo que más te ha parecido Más complejo a la hora de Esto es un poco más complicado Me tengo que poner más O no sé si Siempre has tenido facilidad A ver Claro, llevo 25 años En el sector De la publicidad Y cuando llevas un cuarto de siglo Crees también Que te sientes segura Un poco Porque sabes Cómo transmitir las cosas Y lo que descubres El día a día Que todo cambia Es como el mar Y luego Por ejemplo Ahora ha venido la IA Entonces también te planteas Muchas cosas Cómo cambiar La forma de impartir Incluso De realizar los trabajos Todo lo que trabaja En comunicación Sabe que es muy voluble Todo Es voluble Y te voy a hacer la última ya ¿Qué crees que se te da mejor Y qué crees que es más complicado? Si la parte de comunicación O la parte de publicidad Ah, la parte de publicidad Se me da mejor Se te da mejor Y crees que es más fácil Comunicar O en plan Lo que es el marketing Y la publicidad No es que sea más fácil Comunicar Hay muchos buenos creativos Y justamente les falta La parte de comunicar De Por ejemplo Hay técnicas de presentación De comunicación clara Por ejemplo De Mario Tascón De Porcioso Volcán O de las charlas TED Tienen también estructuras De comunicación Y hay gente Muy buena en lo suyo Pero que a veces No sabes comunicar Y yo creo que eso Es súper importante Hasta un arquitecto Un diseñador Cualquiera Tiene que saber Vender su proyecto Vender su trabajo Y hay gente Que lo hace mejor Que otra Estar subido en una tabla Como lo has hecho tú Y más bien que has dicho Que es entre un folio ¿Te es más fácil Estar ahí En el agua A estar aquí Por ejemplo Llevando tu tesis O dando clases Pues es más fácil ¿Qué crees que es más fácil? ¿En la tabla? La tabla La tabla Es más fácil Porque estás tú sola Y... No, no Estoy siempre voy con... Cuidado Esto es como el buceo Lo digo porque la gente Cuando son inexpertos Por ejemplo Precisamente cuando no lees el viento Y no lees el mar Sí Vamos, tú te vas a cualquier plaga de Valencia Y si ahí levante Es que acabas en Ibiza Entonces cuidado también Que cualquiera que coja una tabla Lo que aconsejo es con un club A través de un club O vayas en un casolo Que alguien lleve el móvil Lo llevamos con bolsas estancas Y que puedas llamar a alguien Porque es que es otro entorno Por eso es muy alucinante Porque tú caminas Te mueves aquí en la tierra Pero es que el mundo mar Eso ya es otra cosa Es otro mundo Y que hay que caminar encima de la tabla Exacto Incluso hay otros animales Y tienes que también conocer Estos aspectos Porque la gente ¡Qué bien! Hay delfines Y la gente se va hacia los delfines Nunca Los delfines son muy juguetones Y te pueden empujar Y puede ser peligroso Es decir Algo que tú creas que puede ser divertido Se puede Puede ser peligroso Entonces todos esos aprendizajes También yo lo que hago Es me los llevo a otros terrenos Y es lo que Incluso en clase Me ha ayudado mucho el pádel Para trasladar cosas Pues Lorena Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros hoy Te agradezco Nos has abierto un poco los ojos Lo que es este mundo Del deporte del Padel Sub Race A ver si Por ejemplo en marca Lo vamos a reivindicar un poco más Y por mí encantado Y muchísimas gracias Por estar hoy aquí con nosotros Muchas gracias Por poder visualizar este deporte Gracias por invitarme Y yo ojalá Como esta campeona Esperanza Barreras Se le apoye más Y que el Padel Sub Race Pues se amplíe un poco más En España Gracias Muchas gracias Hasta aquí el programa De entrevistas de hoy La semana que viene Tendremos a otro A otro personaje De otro deporte Diferente Y estaremos con ustedes Para contárselos aquí En Marca Televisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!